Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Buenas Noches de Hoyo en su 29ª edición internacional. Tengo el gusto de presentarles al señor alcalde de Hoyo de Manzanares, don Julián Carrasco Olmo, que como es costumbre les va a saludar en esta noche de estreno. Gracias, Blanca. Buenas noches a todos y a todas, tanto a los asistentes como a aquellos que van a conectar a través de streaming. Todos conocemos el éxito del programa de Buenas Noches de Hoyo. Los oyenses lo disfrutamos todos los años, todos los veranos y también muchos amigos de pueblos de alrededor que se acercan. Pero este año es un año, por desgracia, muy especial. Muy especial porque de remarzo la situación es extraña para todos. Nos han planteado muchísimas dudas de poder llevar a cabo este programa tan exitoso durante muchísimos años. Al final, dentro de las muchas dudas que se nos han planteado, decidimos hacerlo dentro de las muchas limitaciones que tenemos. La primera de ellas, como han podido observar, pues todas las limitaciones sanitarias son inconvenientes. Realmente nos tenemos que adaptar a la nueva situación y es lo que hemos hecho hoy. Y la otra, por desgracia, es el aforo. Un aforo que hemos pasado de milíquitos de personas a 380 años. ¿Qué supone? Pues que mucha gente que debería estar aquí, por desgracia, no puede estar. Pero ¿por qué hemos apostado por seguir adelante? En primer lugar, por el amor a la cultura. En segundo lugar, porque es un sector que está sufriendo muy estrechamente, muy directamente, las consecuencias de esta crisis económica y sanitaria. De ahí que hayamos apostado por seguir adelante dentro de las muchas limitaciones que tenemos. Espero que la programación sea de su agrado. Es más corta que otros años, pero entre todos hemos intentado hacer lo mejor posible. Mi agradecimiento a muchas personas. Esto sale porque hay un trabajo detrás. Primero al concejal de Cultura, Bernardo. Después a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Cultura por su participación directa y ayuda para que esto sea posible. Y, por supuesto, a nuestra directora de Cultura y a todo el personal de Cultura que, gracias a ellos, pues estamos aquí. Por último, quiero manifestar mi más profundo agradecimiento a todos los profesionales de la sanidad que han hecho y están haciendo un esfuerzo límite para protegernos contra este COVID-19. Y, por supuesto, me gustaría recordar a todas aquellas personas que, por desgracia, han tenido algún familiar, algún ser querido que ha fallecido. Y aquí sí que me gustaría que todos, en este inicio de estas jornadas culturales, rindamos un homenaje a toda la gente que hemos perdido, guardando un minuto, un silencioso minuto, en recuerdo de todos. Me gustaría que todo el mundo se pusiese de pie, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Y, por último, y antes de pasarle a Blanca, que va a ser la que nos va a presentar el espectáculo de esta noche, quería hacer dos puntualizaciones. La primera es que la lucha contra el COVID-19 no ha terminado, por desgracia. En estos momentos es un momento crítico en lo que creo que nos estamos relajando todos y, desde luego, no es la forma para luchar contra la expansión de este virus tan imprevisible y tan cruel. Por lo tanto, pido a todos, todos, que cuidemos las medidas de seguridad, que cuidemos el encuentro con amigos, el encuentro con personas allegadas, porque es una forma de combatir la propagación de este virus. Y desde el Ayuntamiento, la última ya acabo con esto, para dar las gracias a Cáritas de Ollo por el gran esfuerzo, la colaboración que está teniendo con servicios sociales, con el Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento tenemos una iniciativa, que espero que todos los oyenses la apoyen. Se ha puesto a la venta esta camiseta que llevo yo y esta mascarilla, esta mascarilla, que todos los beneficios, todos los beneficios, íntegramente todos los beneficios, van a ser donados a Cáritas de Ollo para que sigan con su fabulosa labor, la que están realizando aquí en el pueblo. Desde aquí, mi agradecimiento a todos los oyenses. De verdad, si lo digo de corazón, creo que hoy yo, creo que los oyenses somos un pueblo muy solidario. Gracias a todos y disfrutemos de esta actuación que viene. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues el espectáculo que hoy tenemos el gusto de presentarles como inicio de nuestras buenas noches es un trabajo sin precedentes en que la trompeta y el fliscorno toman las riendas de ritmos y melodías flamencos que, como voces hondas, discurren solemnes o felices en una fiesta de improvisaciones inequívocamente yasísticas. Su protagonista, Enrique Rodríguez Enriquito, nacido en Puerto Llano, es una figura indiscutible de la deslumbrante nueva generación de jóvenes yasistas flamencos. Siempre está a la búsqueda de un universo sonoro propio, sólidamente arraigado en las formas y el espíritu del flamenco, pero que al mismo tiempo se adentra sin complejos en los terrenos de la improvisación genuinamente yasísticos. Esta noche viene acompañado por su habitual sexteto Juan Carlos Aracil a la flauta, Paco Soto a la guitarra, Antonio Ramos Maca al bajo, Félix Estevez al piano, Bandolero a la percusión, el mismo Enriquito a la trompeta y el fliscorno, y tenemos unos invitados muy especiales, Rafita de Madrid al cante y Nino de los Reyes al baile. Espero que les guste mucho. Muchísimas gracias. 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 Buenas noches. ¿Se me oye bien por ahí? Sí. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien. A ver, que levanten la mano las personas que este sea su primer concierto después del confinamiento. Gracias. Bien, 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 bien. La mayoría. Bueno, es una ilusión tremenda venir. Estábamos muy nerviosos, con muchas ganas, pero después de tantos meses sin tocar, es como... Uno estaba ya aburrido de tocar en casa solo y era una condena, ¿no? Para lo que significa la música para nosotros. Y poder transmitir a la gente lo que hacemos ha sido aún un poco más complicado, yo creo, ¿no? Por todo esto. Pero nada, creo que la ocasión es aún más especial, siendo nuestro primer concierto. Y nada, que tenemos muchas ganas, estamos algo nerviosos, pero con muchas ganas de disfrutar y con muchas ganas de que disfruten todos vosotros. Así que, buenas noches. Muchas gracias. Y ojalá podamos ir volviendo a la normalidad. Y un fuerte aplauso para vosotros y para la música. Muchas gracias. 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 Carlos Saracil a la flauta. Paco Soto a la guitarra. Félix Estevez al piano. Antonio Ramos el maca al bajo. Bandolero a la percusión. Gracias. Bueno, hemos empezado el concierto con unas alegrías de mi primer disco que se llama Dale Katumba. Y ahora, a continuación, hemos hecho un tema, una buluría que se llama Bajando del mirador, de mi tercer disco, Contrarreloj. Y ahora, pues, vamos a hacer un tema de mi gran compañero Paco Soto. Y son unas seguerillas de su primer disco, ¿verdad? Así que, esperemos que os gusten. Y en este tema, pues, vamos a tener ya, vamos a empezar a soltar esas sorpresas que tenemos por ahí. Ya cuando ellos quieran, podrán salir por ahí. Muchas gracias. 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 Nino de los Reyes. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Nino de los Reyes. Nada. Jorge. ¡Vale! ¡Vale! Ya quiera estaré esperándote ¡Ya la concha a la piel! ¡Ya a la hora que quieras volver! Ya quiera estaré esperándote Música Y el almazón maya está amaneciendo y tu hermoso nombre brilla en el firmamento. Y el almazón maya está amaneciendo y tu hermoso nombre brilla en el firmamento. Música 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 Bueno, pues qué pena que nos vamos a tener que ir despidiendo. ¿No? ¿No? ¿No tenéis prisa? ¿Ya habéis cenado? Hay una minidad. Nosotros que no hemos cenado todavía, ¿no? ¿No estamos? ¿No? Bueno, claro, como vosotros volvéis aquí en el pueblo, pues bueno, que vayan tocando. Bueno, venga, vamos a hacer unos tanguillos de mi tercer disco. Hablando de discos, hay por ahí una mujer guapísima, de Alicante, que se llama Raquel Ferri. Su nombre artístico es Ferri Ballester, es una actriz de alto grado. Y está colocada por aquel ala, donde estoy señalando, va a estar con una mochilita con discos, pues si alguien se quiere llevar un disco a casa y escuchar algo de la música que hemos tocado esta noche, pues sería de agradecer y espero también que lo disfruten y que les guste. Vamos a tocar un tema de ese tercer disco que se llama Contrarreloj. Y son unos tanguillos que se llaman La Verbena. Y hablando de La Verbena, había contado una cosilla. La cosa es que cuando he llegado al pueblo, yo vine a este pueblo, pues quizás yo tenía, a lo mejor, podría tener 15 o 16 años a tocar con mi padre con una orquesta de baile aquí en esta plaza, de aquí. Y yo podía tener 16 años. Y cuando he venido, digo, no me lo puedo creer. Bueno, hace 20 años que no vengo por aquí, pero la curiosidad del pueblo, ¿no? Que, bueno, sin más. Vamos a tocar los tanguillos, espero que os guste. Y buenas noches. Y muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Vamos a recordar al Maestro Paco. Gracias. y a ver el muchachillo que tira lo de la máquina del humo a ver si lo puede parar un poco que me tiene asfixiado todo el concierto que la tengo aquí detrás y no puedo más ya a ver el muchachillo del botoncillo de lo del humo que parece esto a los coches topes como dice Banderet parece esto a los coches topes pensándome No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.